Aplausos 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 Y aunque tu padre me dé la vaca de campanón, no me casaré contigo, pa' mi con tu maritón. Y aunque tu padre me dé la vaca de campanón, no me casaré contigo, pa' mi con tu maritón. Si te faltas bien, me voy a comprar un metro de tela para un adelantar. Y aunque tu padre me dé la vaca de campanón, no me casaré contigo, pa' mi con tu maritón. Y aunque tu padre me dé la vaca de campanón, no me casaré contigo, pa' mi con tu maritón. Y aunque tu padre me dé la vaca de campanón, no me casaré contigo, pa' mi con tu maritón. Y aunque tu padre me dé la vaca de campanón, no me casaré contigo, pa' mi con tu maritón. Y aunque tu padre me dé la vaca de campanón, no me casaré contigo, pa' mi con tu maritón. Y aunque tu padre me dé la vaca de campanón, no me casaré contigo, pa' mi con tu maritón. Y aunque tu padre me dé la vaca de campanón, no me casaré contigo, pa' mi con tu maritón. Y aunque tu padre me dé la vaca de campanón, no me casaré contigo, pa' mi con tu maritón. Y aunque tu padre me dé la vaca de campanón, no me casaré contigo, pa' mi con tu maritón. Y aunque tu padre me dé la vaca de campanón, no me casaré contigo, pa' mi con tu maritón. Y aunque tu padre me dé la vaca de campanón, no me casaré contigo, pa' mi con tu maritón. Y aunque tu padre me dé la vaca de campanón, no me casaré contigo, pa' mi con tu maritón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.